La próxima lámina que tenemos que hacer, precisamos, regla T, tabla, hoja. Primero que nada, hay que pegar la hoja en sus cuatro lados. Tenemos que pegar la hoja para que no se mueva y poder tener una horizontal de referencia que nos la va a dar la regla T. Y vamos a trabajar con las cuadras de 30 grados. Las cuadras de 30 grados las vamos a trabajar en este sentido y las vamos a dar vuelta y trabajar en este sentido. Y lo que consiste la lámina es hacer una ciudad. Esa ciudad va a tener como característica de que va a tener una serie de líneas paralelas que van a ser hechas con las cuadras en esta posición. Va a haber otra serie de líneas paralelas que va a ser hecha con las cuadras en esta otra posición. Y va a haber verticales. Esa ciudad, ustedes van a construir su propia ciudad. Usando los ángulos de la escuadra. Esto que están haciendo se llama axonometría isométrica. Es un sistema de representación en el cual nosotros construimos diversos tipos de volúmenes. Pero este ejercicio en particular va a ser un ejercicio para que ustedes aprendan a manejar la regla T. la escuadra, los ángulos de la axonometría isométrica y para que hagan ese tipo de axonometría isométrica de una forma más intuitiva. Después, con el transcurso del curso, van a tener un tipo de ejercicio que lo van a tener que hacer de una forma diferente. El trabajar con la regla T con las escuadras implica que ustedes no tienen que medir nada. Esto se va construyendo. Si yo trazo una línea acá, trazo otra línea aquí y trazo otra vertical aquí, esta, por ende, va a medir igual que éste, va a ser paralela. Todas éstas tienen que ser paralelas. Este ejercicio, ustedes pueden hacer balcones, ventanas, hacerle más detalles, si ustedes quieren, para que tenga una sensación más de hueco. Ustedes ven ahí, puede tener una sensación más de hueco, más de volumen. Hacer puertas, pero siempre respetando ese criterio que dimos al principio, usando la regla T y la escuadra apoyada, y usando la vertical y estos ángulos. Estos dos ángulos de 30 grados en el ejercicio. Muchas gracias.